Alberga 31 ecosistemas y 14.000, más de 14.000 especies de animales. Pero la Amazonía, ubíquense en el Estadio Nacional, para que te hagan una idea más o menos, ubíquense en el centro del Estadio Nacional. Bueno, la Amazonía peruana pierde el equivalente a 2.000 estadios nacionales todos los días. Todos los días. No es al mes, no es al año. Todos los días la selva pierde bosque, que equivale a eso, a 2.000 estadios nacionales. Y no puede ser, pues. No puede ser. Nos quedamos sin bosque en 40 años a este paso. Bueno, Carla Sánchez, especialista en temas de responsabilidad social y sustentabilidad de la Amazonía, quizás tiene mejores datos que los míos para hablar de esta realidad. Carla, ¿cómo te va? Bienvenida. Carla, muchísimas gracias por el espacio. Cantado. De verdad. Gracias por estar con nosotros. Muy contenta de estar aquí. Estamos muy convencidos de que el conocimiento genera movilización. Y eso es lo que necesitamos generar ahora. Movilizarnos como ciudadanía, como sociedad. Necesitamos llamar a otros actores, a más empresas privadas, a los gobiernos locales, nacionales, a estos postulantes, a los nuevos... A los gobiernos regionales. A los nuevos gobiernos. Así es. Exacto. Hay que llamarles un poquito la atención, porque nuestra Amazonía necesita bosque para ser atendida. Tengo este dato. Tú me lo corriges. 17% de los bosques amazónicos se han convertido ya a otros usos de tierra, pero al menos 17 se han degradado. Sí, completamente. ¿Por qué? Por tal ilegal, minería ilegal, deforestación, por prácticas de agricultura ilegales. No las legales. Ok. Ilegales. Entonces, eso genera depredar. La depredación constante del bosque. Estamos depredando el bosque y estamos generando, estamos rompiendo este tejido social de las comunidades. Estamos perdiendo conocimiento ancestral, cultura. Nuestra cultura la estamos perdiendo por esta informalidad que estamos llevando y este silencio que tiene la Amazonía. ¿Qué hacemos entonces con la posibilidad de tener una industria maderera importante si no sabemos extraer bien la madera? ¿Cómo hacemos, Carla? Necesitamos que la empresa privada que ingresa al sector amazónico, al espacio, a este territorio importante del territorio peruano, empiece a mirar a la comunidad como un aliado, como un ente de transmisión de cultura y empezar a mirarlo con respeto, ¿no? Involucrarlo dentro de su cadena de producción. Nosotros, desde Natura, es lo que venimos haciendo. Generando esta economía circular, esta economía inclusiva, tomando este conocimiento que tienen nuestras comunidades amazónicas para generar junto con ellos estos bioactivos. ¿Tú crees que el bosque sirve más en pie que talado? Completamente. El desarrollo productivo del bosque en pie es mucho mayor que el que pueda generar la tala. Completamente. Completamente por donde lo veas. Hay mucha cultura, hay mucho conocimiento, hay mucha sabiduría, hay mucho bienestar. Bienestar que podemos extraer de ahí de manera responsable para la vida de nosotros. Pero conozco otros países, pienso en Canadá, donde hay una potente industria maderera, pero hectárea que se tala, hectárea que se reforesta. O sea, hay una intensa campaña para que el bosque no pierda su razón de ser, Carla. Porque hay respeto, porque hay respeto, porque hay legitimidad de las autoridades, porque las autoridades están caminando cerca, muy cerca a estas empresas, a estas comunidades. No están solas las comunidades. Si tú dejas a una empresa privada irresponsable, que no digo que lo sean los que están ahí, irresponsable, a una comunidad sola, sin un ente fiscalizador como gobierno, los perdemos, los dejamos solos. Pueden ser víctimas de abusos o demás. No lo sabemos. Pero a veces el mejor fiscalizador puede ser la propia comunidad. Sí, pero preparada y organizada. Necesitamos prepararlos, necesitamos organizarlos. Pero ¿quién hace eso? Necesitamos que el gobierno tome un poquito, se preocupe un poquito y apropie estos espacios. Abrace la Amazonía. Necesitamos abrazarla. O sea, ¿cómo yo mismo doy un paso hacia atrás? Porque digo, sí, la comunidad organizada, supervisando y vigilando el bosque, pero están matando a los defensores de los derechos medioambientales. Las mafias, las mafias matan a los defensores del medioambiente. ¿Desaparecen mujeres, Carla? Desaparecen todos los días. Hay una necesidad de nosotros como ciudadanos y como responsables también de lo que pasa en la Amazonía, de acercarnos a ellos y prestar nuestra voz para estas comunidades, para poder ayudarlos a que sus mujeres dejen de desaparecer. ¿Crees que es un error pensar que el problema del bosque es solo de los amazónicos? Completamente. Completamente. Es de todos. Es de todos. La Amazonía nos cuida. Gracias a la Amazonía tenemos esta biodiversidad que nos protege y también nos vulnera. Somos uno de los 20 países más vulnerables al cambio climático. Sí, señora. Buen punto. Al cambio climático. Y eso necesitamos apropiar este problema que se nos viene. Porque la humedad del bosque amazónico produce nubes, que producen lluvia, que no solo llueve en la Amazonía, sino hacen que el agua dulce llegue a todas partes. Es el proveedor principal de agua dulce del mundo. Y lo tenemos aquí. Y no lo estamos cuidando. ¿Y por qué crees que no se le da tanta importancia, Carla? ¿Qué hipótesis tienes? Realmente es un poco desconocimiento. Es un poco la invasión de la informalidad en este espacio geográfico nos ha llevado a pensar que la Amazonía es mala, que la Amazonía es de los ilegales, de los informales. Y no es así. Es un espacio que es nuestro, que nos cuida, que nos protege, que nos puede entregar bienestar. Eso tenemos que interiorizarlo. Y nosotros, como consumidores de todo lo que tenemos, tenemos también que un poco criticar o observar lo que estamos consumiendo. ¿Cuánto esto le afecta al medio ambiente? ¿Cuánto esto le afecta a nuestra Amazonía? Hemos hablado de tal ilegal. Has mencionado minería. Pero hay un tercer delito que yo quisiera poner sobre la mesa y que no debería pasar tan desapercibido, que es el del tráfico de vida silvestre. A la espalda del Congreso. ¿Tú ves cómo venden animales, Carla? Que vienen de la selva. Sí. Y nadie se toma el trabajo de voltear y mirar. La Amazonía tiene más del 15% de las especies del mundo. Del mundo. Del mundo. Y necesitamos también, ¿no? Yo creo que aquí lo que necesita el país es generar una ola de sensibilización, generar una ola de conocimiento, porque el conocimiento, como te dije al inicio, moviliza. Eso es clave. Moviliza. Eso es clave. Y con eso vamos a empezar a generar estos espacios de comunicar, de conversar, de mirar las oportunidades de mejora que tenemos para recuperar esta Amazonía. Pero te digo que otra preocupación que tengo, y es que cuando a la gente le hablas en serio de problemas gruesos, no le gusta escucharlo. Es como que el cerebro humano no está preparado o no quisiera escuchar problemas que tienen que ver con el fin de la humanidad, si desaparece el bosque amazónico, Carla. Lo necesitamos. En el 2005 hubo una sequía en el Amazonas. Y nadie habla de eso. Así es. En el 2010 volvió a haber una sequía. Este fenómeno... Río y Sao Paulo se quedaron sin agua. Este fenómeno debería pasar cada 100 años. Está pasando cada 5, cada 10. O sea, tenemos muy cerca la desaparición del Amazonas. Es necesario mirarla. No, pero no sé cómo acercarla. Me siento... Porque además entiendo que las autoridades que serían las responsables tienen poca capacidad de gestión, pero además el fenómeno de la corrupción hace mucho más difícil la fiscalización. Pero somos más la gente que hace las cosas bien, Carlos. Yo creo que... Pero no entran en política los buenos. Te juro que los buenos últimamente, Carla, no entran en política. ¿Tenemos que hacerlo o no? Tenemos que hacerlo. Necesitamos. Necesitamos llamar a la comunidad, a la sociedad civil organizada, a estas ONGs, organismos que se preocupan por este espacio, que es de todos. No solamente es de un país. La PAN Amazonía la conforman nueve países. Nueve países. El Perú es el tercer país. Y el Perú es el segundo en deforestación. ¿El segundo? El segundo país detrás de Brasil. De Brasil. Entonces tenemos indicadores muy tristes y lamentables. Y podemos perder un espacio bastante importante para el suelo peruano. Claro, pero van a venir los mineros y te van a decir el 28% del oro que se produce en el Perú viene de la zona amazónica. ¿Tú crees que porque la sociedad civil y la gente bien intencionada les diga dejen el negocio, dejen de impactar en el bosque, les va a importar, Carla? Pero si hay una fiscalización correcta, yo creo que podemos mitigar un poquito ese efecto, ese dolor que van a causar. Yo creo que mirando un poquito más, teniendo un poquito más de sensibilidad, estas nuevas autoridades, generando planes de fiscalización interesantes, no queremos que la empresa privada se vaya. Queremos que los dos funcionen, generando, como le decimos nosotros, valor compartido. Gana la empresa, gana la sociedad, gana el medio ambiente. Ganamos todos. Carla, te agradecemos que hayas estado con nosotros para generar esta reflexión y esta mirada de atención que el bosque amazónico necesita que le demos. El 2 de octubre vamos los loretanos, los ucayalinos y los madrediosenses van a ir a votar por sus autoridades al gobierno regional. Y ojalá lo hagan pensando en votar a la mejor autoridad de cara al bosque amazónico. Eso sería extraordinario. Ojalá, lo necesitamos no solo ellos, lo necesitamos todos los peruanos. Toda la región lo necesita. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Carla ha estado con nosotros. Carla Sánchez, especialista en temas de responsabilidad social y sustentabilidad de la Amazonía, conversando de esta problemática. Vamos a la pausa y volvemos. 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 Vamos a la pausa y volvemos.